El Domingo de Resurrección 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 Fue María Magdalena al sepulcro Y vio removida la piedra Que lo cerraba De hecho a correr Llegó a la casa Donde estaban Simón Pedro Y el otro discípulo A quien Jesús amaba Y les dijo Se han llevado al sepulcro Al Señor Y no sabemos Donde lo habrán puesto Salieron Pedro Y el otro discípulo Caminando al sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo Corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro Sin que no Miró los diensos Puestos en el suelo Pero no entró En eso llegó también Simón Pedro Que lo venía siguiendo Entró en el sepulcro Contempló los diensos Puestos en el suelo Y el sudario Que había estado Sobre la cabeza de Jesús Puesto no con los diensos En el suelo Siendo doblado en sitio aparte Entonces Entró también El otro discípulo El que había llegado Primero al sepulcro Y vio y creyó Porque hasta entonces No habían entendido Las escrituras Según las cuales Jesús Había de resucitar De entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es bonito saber Como nos cuenta San Juan Que María Magdalena Es la primera mujer Encontrar a Jesús resucitado Lo busca con amor Lo busca con desesperación Piensa que se lo han robado Busca, busca Hasta que lo encuentra Os diríamos Busca y busca Y es Jesús Quien se deja encontrar por ella Se deja abrazar de ella Y comienza entonces En este día Es hora nueva de la humanidad La vida de los seres humanos No es solo para esta vida La vida nuestra No termina con la muerte La resurrección de Jesús Es anuncio Es promesa Es garantía De que también Todos vamos a resucitar Alegremos pues En este día de fiesta Y participemos todos también Durante todo el año En el encuentro semanal De esta victoria de Jesús Sobre la muerte Sobre el pecado Sobre tu muerte Sobre tu pecado Que también Jesús Nos ofrece A ti también Y a mí Vida Y vida buena Hermano Que tenga una bonita Fiesta de resurrección Y podemos continuar Esta semana siguiente En esta alegría De Jesús Que ha resucitado Y nos ha dado su vida También como nuestra vida Dios los bendiga A todos hermanos Gracias por acompañarnos Esta semana Y que podamos seguir Todos caminando Con Cristo Vivo Ahora y por siempre ¡Gracias!